Esta noche cientos de familias celebrarán su noche mexicana, con pozole, chiles en nogada, tequila y uno que otro grito de Viva México. Sin embargo, ¿qué se festeja este 15 y 16 de septiembre? Para adentrarnos en esta festividad hay que remontarse a 1808, cuando Francia invadió España e impuso en el trono a José Bonaparte. Esta acción provocó desestabilización política y económica en el país y detonó la movilización en la Nueva España, donde los criollos se opusieron a la imposición del hermano de Napoleón y se mantuvieron fieles a la corona española. Como estrategia para combatir la imposición de José Bonaparte, los criollos se organizaron y realizaron juntas clandestinas en nombre del rey Fernando VII, legítimo rey de España. Este movimiento dio paso a la conocida conspiración de Querétaro, donde fueron partícipes el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, Ignacio Allende, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. El objetivo de la conspiración de Querétaro era la restitución de Fernando VII, por lo que durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a las armas al pueblo de Dolores Hidalgo, dando inicio a lo que se conoce como la Guerra de Independencia. Esta lucha duró alrededor de 10 años y se divide en cuatro etapas, etapa de inicio, etapa de organización, etapa de resistencia y etapa de consumación. Cada año el presidente en turno celebra el tradicional grito de independencia, recordando a los héroes de esta gesta desde el balcón de Palacio Nacional, ante una abarrotada plancha del Zócalo Capitalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!